Acaba de llegar a la disciplina de los Diablos Rojos y ya tiene sus preferencias. Tal y como avanza el diario británico Mirror, el noruego Ole Gunnar Solskjaer ha pedido al propietario del club cuatro fichajes en el mercado invernal. El Manchester United atraviesa uno de sus peores momentos deportivos de los últimos tiempos. En el mes de diciembre no solo ha dicho adiós a conquistar la Premier, sino que clasificarse para el Champions es casi imposible. Y para mejorar las prestaciones de un equipo que pelea por plazas europeas pero que todavía sigue vivo en la Champions, el nuevo técnico ha pedido cuatro fichajes, tres defensores y un extremo. Los nombres de la retaguardia son Tobi Alderweireld del Tottenham, Calidu Koulibaly del Nápoles y Eder Militao del Porto, mientras que el atacante es Douglas Costa, el habilidoso extremo de la Juventus. El central belga del Tottenham acaba contrato en 2019 y puede quedar libre. Koulibaly ha irrumpido en el Nápoles como uno de los mejores defensores del momento. Y Eder Militao pese a su juventud ya ha debutado en la Brasil de Tite y es un nombre a seguir. Por su parte Douglas Costa goza de menos minutos tras la llegada de Cristiano Ronaldo y podría ver con buenos ojos poner rumbo hacia el Teatro de los Sueños. Por el momento no hay nada concretado y lo único seguro es que Solskjaer debutará este sábado ante el Cardiff, partido al que daremos cobertura en vivo en Telemundo Deportes. Los equipos más prestigiosos pelean por una entrada al máximo club de élite, el de campeón de campeones. Copa Mundial de Clubes de la Pipa, diciembre 12 al 22, por Telemundo y Universo.